¡Suscríbete al canal! 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 Y si las nubes cubrieran tu figura Regálame otra luna que se parezca a ti Él es capaz de darme el paraíso y de moverme el piso con solo sonreír Tú has hecho clic en mi alma tan desierta Ay luna si supieras lo que eres para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!